Los estudiantes del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, creo, de la Universidad del Magdalena, recibieron con agrado la medida tomada por el Consejo Académico para extender el plazo de la matrícula financiera. Mis ingresos desde que empezó esto han bajado porque yo no trabajo ya el tiempo completo. Hay mucha dificultad económica y de pronto, así como yo, hay muchas personas que de pronto no cuentan con el mismo recurso económico o no tienen algo estable para poder seguir pagando la universidad. Mi papá es el que me ayuda en ese caso, trabaja de noche y ahora básicamente la noche todo el mundo tiene que estar encerrado, entonces él no está trabajando ahora mismo y sí se le dificulta un poco para darme este pago de este semestre. Para nadie es desconocido lo que está sucediendo en el país a nivel mundial. La economía de todos los países, la gran mayoría de los países, se ha venido abajo, Colombia no es ajena a esto. Y gracias a su ampliación de matrícula, muchos ahora tienen como la esperanza de poder conseguir ese abono para pagar, para no retirarse. Saber de que la universidad nos ha dado otro laxo de tiempo, otra oportunidad para cancelar la matrícula. Pues me parece algo genial, así me permite no tanto tener que aplazar mi semestre porque ya era algo que había pensado porque no tenía cómo hacer para pagarlo. La directiva de la universidad, en cabeza de su rector, pensó en nosotros y realmente se lo agradecemos de verdad de todo corazón. Que tuvieran un poco de conciencia con nosotros los estudiantes y me parece muy excelente. La resolución número 15 del CREO y la número 55 de la Vicerrectoría Académica definen el viernes 30 de abril como la nueva fecha en que los educandos de los programas técnicos, tecnológicos y profesionales de las modalidades a distancia y virtual podrán legalizar sus matrículas.